El neoliberalismo desemboca en una crisis profunda, en lo económico, en lo social, en lo moral. Y la única manera de enfrentar esa descomposición, esa crisis, es con una transformación, como se está haciendo. Y poniendo el ejemplo, desde la autoridad y sobre todo arriba, que no lo hacían porque las autoridades del más alto nivel se dedicaban a violar las leyes, al robo, a la frivolidad. Si no robaban ellos de manera directa, lo permitían, había licencia para robar, ahora no. Aquí está, mire, todavía, el pañuelito blanco. Podrán decir lo que quieran, pero ya no hay. Los negocios de Odebrecht, de Iberdrola, de OHL, el saqueo que había, el que no pagaban los impuestos, los de arriba, el que, como no pagaban impuestos, no había recaudación y había que contratar deudas cada vez más y todo se quedaba en el mismo gobierno, no le llegaba nada de apoyo a la gente, no le llegaba apoyo al pueblo. Entonces, todo eso está cambiando. ¡Gracias!